Música Solo los que tuvimos la ocasión de compartir con ellos a solas asiagas de la guerra, conocemos el valor, el sacrificio y la entrega a la causa de nuestra gente de las prefecturas. Un tanto olvidadas y en ocasiones ignoradas por quienes han escrito sobre nuestras guerras por la independencia, las prefecturas mambisas desempeñaron un importante papel en el apoyo y aseguramiento de la retaguardia del Ejército Libertador. Música Formando parte de la estructura del Gobierno Civil de la República en Armas, las prefecturas se constituyeron como zonas defensivas y de aprovisionamiento de las tropas cubanas, siendo el prefecto la máxima autoridad en cada una de ellas. Ellos abastecieron a nuestra gente de lo indispensable para la guerra, no solo de alimento, sino de todo cuanto hacía falta para combatir. ¿Qué no harían en sus talleres? Desde fabricar cartuchos hasta las monturas para nuestras bestias. Vamos a ver cómo se pone esta gente con el cargamento que les mandamos. Van a saltar de alegría, Cunino. Y es que va un poquito de cada cosa y todas útiles, desde zapatos hasta sal. Oiga, compay, si quieren más, son unos golosos. Bátale a hablar tanto, Cunino. La gente que pelea necesita eso y mucho más, compay. Las prefecturas fueron en aquellos años duros de la guerra el baño de lágrimas del mambizado. Ponga ahí, que somos un puñadito nada más, pero con un corazón grande para la causa, compay. Las prefecturas se nacieron en la guerra grande y cuando rompieron los fuegos de la del 95, volvieron a renacer en la manigua cubana. Se subordinaban a las tenencias civiles del gobierno. Se ubicaban en territorios donde regularmente no operaba el enemigo. Lugares apartados y de difícil acceso para los colonialistas. Eran ubicadas teniendo en cuenta la protección que les brindaba el monte, bien internadas dentro de él. De esta forma, contaban con una serie de condiciones que les permitían el desarrollo de diversas tareas. Andaban como un gran taller donde se forjaba la victoria. En el curso de la guerra funcionaron talleres de enseñanza militar para los soldados bisoños, de equipos y material de guerra. En los territorios de las prefecturas se ubicaban también nuestros hospitales de sangre, donde se cuidaban los heridos y los enfermos. Hasta escuelas hubo, pequeñas es verdad, pero con sus maestros y cartillas para enseñar a leer impresas en los talleres de los maldices. Mire compay, aquí hay un poquito de cada cosa. El compay Cunino está al abartero. Él es el que le fabrica los zapatos a los hombres y las monturas para las bestias. Y los cartuchos, prefecto. Más que bien, la gente han tirado. El prefecto era la máxima autoridad en las prefecturas y secundado por sus hombres, velaba porque se cumpliera todo lo estipulado. Controlaba los datos de quienes vivían en su territorio, además de ejercer como juez en su demarcación. No se vaya a creer, compay. Este trabajito se las trae. Hay que tener las cosas bien al día. La herrería, la carpintería, la talabartería. Y otra cosa más, que hay que tener muy en vigilancia al enemigo, compay. A lo que sumaba, además, que cada prefectura podía llegar a contar con cuatro subprefecturas dentro de su territorio, cada una con su propia administración, al frente de las cuales se encontraba un subprefecto. En la escala jerárquica aprobada por el gobierno civil, los prefectos poseían el grado de capitán, mientras los subprefectos aparecían como alférez. La gente en la subprefectura también tiene su carga de trabajo, porque hay siempre gente que controlar y cosas que hacer. Ajá. Mira que esa gente se rompe en el lomo con la tierra, sembrando y recogiendo, y apacentando el ganado y la salina. Y cuidando la zona, compay, para que no se nos cuelen los rayadillos. La zona, compay, para que no se nos cuelen los rayadillos. Las prefecturas cumplían otra actividad de suma importancia para el Ejército Libertador, pues serán las encargadas de dar curso al correo Mambí a través de postas entre una y otra. Ellas eran las responsables de mantener el contacto con la red de laborantes y el servicio de espionaje dentro de las ciudades. En el territorio que abarca la actual provincia de las Tunas, se conoció la existencia de nueve prefecturas durante los años de la guerra, aunque solo se ha logrado obtener información de cuatro de ellas, las de Dumañuecos, Playuelas, Loma Quemada y Atico. Pude conocer de la existencia de cinco más, las de Curana, Río Blanco, El Mango, Limones y Camarote. ¿Y del peligro? ¿Han pensado qué puede suceder si llegan a enterarse de los españoles? ¿Dónde están las prefecturas? Mire, compadre, primero tienen que encontrarnos. Y para encontrarnos es como buscar una aguja en el pájaro. Y después, y después tienen que entrar, compadre. Aquí nosotros no somos bancos. Y aquí todo el mundo está preparado para lo que sea. Hasta los vejigos y las mujeres, el que más y que menos, sabe tirar con el tabuco. Para la defensa, el prefecto podía disponer de hasta ocho hombres armados, quienes llegaban incluso a realizar acciones ofensivas contra el enemigo, situar emboscadas para dificultar el paso de las columnas españolas en tránsito por la zona, aprovechando su conocimiento del terreno. Además, conocemos esta zona como La Palma de Manos. Todos somos prácticos. Y si vienen para por nosotros, le ganamos la mano y lo embocamos. Cada encuentro con la gente nuestra en las prefecturas nos llenaba de una fe y una convicción profunda en el triunfo de la causa de Cuba libre. Allí, al calor de esa gente sencilla y trabajadora, se fraguaba la esperanza de que más temprano que tarde, nacería del fuego terrible de la guerra. La Patria Nueva. Vaya usted, compadre Gasparra, que nuestra gente está esperando por esa carga. Y si falta algo, vaya y vuelva, que nosotros estamos aquí para lo que sí ameneter. Quizás poco conocidas, minimizadas su importancia por quienes de una manera superficial se han referido a ellas. Lo cierto es que las prefecturas constituyeron la base civil y funcional de la República en los años de la guerra por la independencia. La Patria Nueva. La Patria Nueva. La Patria Nueva. La Patria Nueva. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.